Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de YoKaiWatch4 Y estaris pensando que hace que imita un combate Pues porque estaba probando a meterme otra vez con los venotos oscuros Y esta vez si me ha salido bien Osea es la segunda vez del intento La primera la viste el otro en el video anterior Y en verdad es bastante fácil Osea simplemente es enfocarte En un venotos oscuro Porque si te empiezas a cambiar de uno a otro Se empiezan a curar tal y cual Y al final están siempre con vida Si vas a por una full Especialmente con el brazo de las pajas de toma Los turbo revientas Vale, os tengo prácticamente Osea este es el último que me queda Y esta como veis a punto de morir Así que vamos a terminar esta misión No, no puedo marcar si yo quiero reventar este hombre ya Y que se vaya a tomar por saco Vamos ahí Oh, tenemos brazo de las pajas chicos Mira la vida, mira la vida Mira, mira como le bajamos la vida Bueno, le esta bajando porque Ahora, ahora, ahora Buah, por cierto, esta cura que ponen con la figurita Esta genial, eh, la de Damora Es una locura, tío Mira, mira como baila Es buenísimo Hostia, no lo había visto nunca, chaval Venga, niveles Venga, niveles Ha subido la inicia como un par de niveles, creo Vale, lo curé Vale, voy a estar A ver si nos da el Benocto oscuro Que por cierto, tenés razón A ver, yo Por alguna razón Mi cabeza había olvidado Que había uno que se llamaba Benocto Y para mí El Benocto era el del color normal El del color de Benocto Y luego me quedé Claro, cuando me quedé Yo voy pensando en los colores Fue como Claro, Benocto es el que tiene el pelo Como azul o algo así Recuerdo Azulo, verdad No me acuerdo como era Pero Es el Benocto normal Y el Benocto creo que era Como En plan como super iluminado Todo En plan creo que tenía el pelo como Amarillo o algo así No me acuerdo como era Pero es que mi cabeza Por alguna razón Había olvidado Que había uno que se llamaba Benocto Que es el de los colores normales Para mí el Benocto oscuro era el normal ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada Espléndido No esperaba que pudiese romper mi técnica ¿Has conseguido ganar? Tantos Benoctos oscuros Me han dejado la cabeza frita ¿Ya se ha acabado la pelea? Quiero que seamos amigos No se me han peleado por tu culpa Deberías reflexionar un poco Ñan Todavía tengo que mejorar Mis habilidades Todavía las tienes que mejorar Ya son lo suficientemente buenas ¿Cómo que tienes que ir A las termas? ¿Qué? Está un poco sordo ¿No? El Jeeva este, ¿no? Yo no he dicho eso Está un poco sordo Escucha un poco lo que quiere Toma esto ¡Ojo! Señor de Benocto oscuro Ah, pero nos tenemos que volver A enfrentar a él Para que nos den las bolitas ¿Qué es esto? Ahora volveré a mi misión De alto secreto Pero con esto me podréis volver a ver Cuando me volváis a ver Seré más fuerte Vosotros deberíais Perfeccionar vuestras habilidades también ¿De verdad? ¿En qué consistía la misión De alto secreto? Bueno Entonces, adiós Te vas a quedar con las ganas ¡Eh! Bueno, parece que ya hemos resuelto este caso ¡Oh! ¡Eh, Jeeva! ¿Cómo te va? Coma, acabo de derrotar a un tipo muy malvado Acabo de derrotar Tú ni siquiera has luchado Jeeva ¿Qué se supone que estás haciendo? Creo que hay una razón por la cual has aparecido en ese mundo Coma, yo también creo que lo sé Este mundo también necesita héroes Es eso, ¿no? En fin Es, ¿cómo puedes volver a casa? Ve al lugar que tendré ahora Pues, ¿en serio? ¿Vale? Habitantes de este mundo ¡Nos vemos! Eh, ven con cuidado Espero que llegues a tu mundo sano y salvo Ups, se me ha olvidado Esto es para ti Vale, por lo menos nos da recompensa, ¿sabes? Vale, chip auricular de Jivajinpei ¿Esto para qué vale? Eh, pero esto es lo que estaba buscando ¿Acaso tienes otro? Sí, es una forma de acimiento Con esto puedes hablar con tus amigos Aunque no sé si te funcionará ¿Cómo? Gracias, supongo Nos vemos, adiós ¿Puedes hablar con tus amigos? ¿Cómo? ¿Qué? Ya se ha ido Todo esto ha sido un poco raro Eres un chico un poco locado Estoy cansado, miau Bueno, pues misión completada, gente Ey, 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 ey Es cinemática Parece que te lo estabas pasando bien ¿Qué estaba pasando por ahí? Sí, me lo pasaba bastante bien He conocido a unos tipos un poco extraños Los he visto por primera vez Pero tengo la sensación de que los conocí desde hace mucho tiempo Qué raro Parece que nos volveremos a ver en algún otro sitio, amigo Hasta entonces Adiós ¡Ja, ja, ja! En plan, win wonk, cómprate mi juego ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Qué grande Qué grande, chaval Vale, pues misión completada Nos dan recompensa Espada, espada, ching, absorbe, L ¡Uh! Esto nos va a venir Para... Para el comasura Increíble Oye, pues teniendo en cuenta Que Benocto Oscuro Tiene para curar Igual quitamos a Granicia Y metemos a Benocto Oscuro Llevamos el equipo Dark ¿Sabes? Ahí Benocto Oscuro Dámona y comasura Comasura no es Dark Pero mola que te cagas Eh... Vale Vamos a ver eso que nos han dado ¿No? A ver, bueno Lo primero que vamos a ver Es el absorbe O sea, lo tengo más claro ¿Qué tal la espada Espada, ching, es buena? Más 48 Tremendo Tremendo Lo tengo que imponerse ahora mismo Pero tremendo Eh... ¿Dónde está el absorbe? ¿El absorbe sale aquí? O sale... No, sale aquí El absorbe sale por aquí ¡Papam! ¡E absorbe, L! ¿Dónde estás? Comasura Metemos una subida de nivel Hijo mío Es que por lo menos Aunque sea un nivelito Que suba, ¿sabes? Que es que se queda muy atrás Y los otros absorbes Durán... Nada, durán... Una mojona, tío Ya he visto que Le puedes subir un par de nivelitos A Dámona Y hasta ahí Ahí un yokai Ah, vale Es la chica esta Vale ¿Y el benocto dónde sale? Porque además Estos objetos que ya obteníamos De los que me dieron Con el... Con los DLCs Tiene que estar por aquí ¿Era aquí? ¿En objetos claves? Sí ¿Señor de benocto oscuro? ¿Y señor de benocto oscuro? Ah, benocto oscuro Yin-Yang ¿Esto qué es? ¿Esto es como un benocto oscuro chetao o algo? ¿Es benocto oscuro... ¿Chango sabe o algo? Eh... Sí, sí Que te permite apegarte con benocto... Con... Con orochi ¿Orochi? Cuidado La sombra no sé qué ya ¿Pero esto dónde? Porque como no sale el texto entero ¿Será este de aquí? Este creo no estaba antes O sea, a mí no me suena que hubiera un yokai Igual es ese de ahí, tío Porque a mí no me suena para nada Que yo hubiera un yokai, eh Igual sí, eh Me ha metido el colado fuerte ¡No, míralo! Ahí está ¡Ojo! Pero no es lo mismo que benocto oscuro, quiero decir Yo no veo ninguna diferencia, eh No ¡Pero no voy a hacer nada! Si nos han dado este, probamos este Eh, vamos a abordar partida primero, ¿no? Pam, para, pa Vamos a acordar Es cuando dije En el próximo capítulo vamos a ir historia full, ¿verdad? Sí No vamos a ver esto Bien cuando pudisteis acabar con mi técnica secreta Ahora que estamos solos os diré cuál es mi misión de alto secreto Encontrar a la persona que pueda derrotarme en mi estado de plenitud total Y para eso tengo que encontrar a alguien que me ayude a perfeccionar mis habilidades Tú eres muy fuerte, más fuerte de lo que me gustaría admitir Así que, ¿qué tal si peleamos? ¿Aceptas? Vale, vamos a pelear aunque sea una vez Pero todos sabemos Técnica de clonación Espérate que vuelva a hacer lo mismo Hijo de perra Este combate es una locura Más que nada porque muchas veces tú intentas Eh Enfocarlos Y no lo enfoca, tío Aparte no te deja enfocarlo Pero me refiero a que tú intentas enfocarlo con el botón de enfocar Y muchas veces no puedes Hostia, aquí no, ahorita ha reventado, eh Vale, vale, vale Vamos a sacar a esta Que puede sacar el drone Y nos va a venir muy bien Subimos la defensa del equipo entero Y vamos a intentar enfocarnos en uno, va Es complicado porque ya os digo Muchas veces te cambia, ves Dos objetivos Pero bueno, se puede hacer más o menos De baguante vamos a hacerle todo lo que podamos con Natsume Que no es mucho Vale, cambiamos A por ese Es el que está herido Vamos Subimos el ataque Vale, vamos a este Vamos Es que ya se ha curado, tío Bueno, aquí tenemos otro que está hecho polvo Vámonos a él Es que es jodido, eh Es bastante jodido esto, tío Vale, cambiar de héroe Vamos a sacar Al de siempre Guau, pero os tengo todo reventado En esta no va a salir bien, eh En esta nos matan, gente Bien, 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 bien Ha sacado su saco No está mal Venga, vamos Que me habéis pedido que haga esto Que ya lo he hecho otras veces Pero bueno, si queréis que lo haga Yo lo hago No pasa nada A veces me voy a decir No lo has hecho nunca Así que lo he hecho Lo que pasa es que no habéis estado atento, gente Vale, vale A por ese Nos ponemos el brazo a las pajas Y a por este Es el que está más reventado Ya lo han curado, tío De verdad Y aquí uno que está parado Vamos a por él Este está parado No se podía ir a ningún lado Vamos Vamos Pégale, pégale Hay que reventarlo No te vas a curar, cerdo No te vas a curar Joder, perra Está a punto Bien, uno menos Aquí tenemos otro reventéis Ah, por él Otro menos Vamos Vamos a curarnos con los orbes Coma San Sal Vale, voy a ir cargando esto Así podemos sacar otra vez El brazo a las pajas Es que el brazo este Es una locura El daño que quita, tío Es una maldita locura Vamos a por el otro Bueno, de hecho Si le podemos pegar los dos Es increíble Porque eso es genial Si le pegamos los dos Le estamos bajando directamente Nada, vas a pillar Todo lo que pueda y más Nada, no te ha servido Nada la cura, loco No te ha servido de nada Te he visto curarte Pero no te ha servido de nada Vale, tenemos por aquí Más habilidades, ¿verdad? Nada, pero son todas Creo que de curación Las que tengo cuesta Vale, vamos a poner otra vez Lo del brazo aquí Y en cuanto pueda hacerlo Lo hago, ¿eh? Venga Ay, 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 ay Nada, ni, ay, ay, ay Ni, hostias Vale, necesito Esto y ya podemos sacar El brazo otra vez Vale, bracito Es que el brazo revienta Caroco Toma, es de los más rotos, ¿eh? Y tengo que pillar Todavía invocaciones Venga, Michi Dale ahí fuerte Toma, aguantazo, Michi Qué grande Eh, toma Bien, bien Que de momento no había Seguido ninguno Para capturar O sea, estamos reventándolo Pero ninguno quería capturar Dame dorado Ay, hijo perra No me dio dorado, tío Es que claro Recordad que tenemos Que capturarlo No matarlo, ¿sabes? Y de momento Solo uno nos ha soltado Porquería, ¿eh? Venga, Susaku Vámonos Pan, pan, pan Pan, pan, pan Venga, déjame capturarte Perro Que es que Soy cuatro Y solo uno me ha salido Para capturar, chaval O sea, es que Manda narices Los demás No se están dejando Capturar ni un poquito Lo digo porque Estos combates No son como No son como los normales No tienes que Debilitarlos del todo Y entonces te deja capturar Sino que tienes que A mitad de combate Como que se para Y dices, vale Ahora me captura ¿Sabes? Pero claro Si se deja Porque ya estáis viendo Que solo uno ha salido Lo digo porque Con Damone y con Masura Igual, o sea Tenía que salir A mitad de combate Para capturarlo No tienes que bajarle Toda la vida Porque si le bajas Toda la vida Mira, pues mira Este sí que ha funcionado Pero con los demás Ya os digo que no, eh De hecho el de antes Ha salido antes de eso Venga, dorado, por favor No, tío Unos rojos No sé de qué eran los otros Pero si no era rojo De poco nos vale Bueno, hemos hecho un combatito No pasa nada El resto me lo haré yo Por mi cuenta Nada, nos han dado Blancos y rojitos El resto me lo haré yo Por mi cuenta, eh Y ya lo sacamos Así que ahora sí que sí Nos vamos a ir A la historia principal, chicos Y lo del Yo-Kai Watch Que tenemos para subir el rango Ya lo haremos en otro momento Lo haré yo fuera de cámara O lo que sea, vale Así que vamos para la historia Wow, todavía no me acostumbré Pasar por esta puerta Me encanta ¿Eh? ¿No escucháis un ruido extraño? Pues sí, ¿otra vez? Oh, ojo Eleganfibio, aracnio Este sí es Benocto Este sí Bueno, vosotros no lo veis Porque está mi jepeto en medio Pero, oh, Benocto Y el otro era Cubie, ¿no? Era Cubie si no recuerdo mal Vale, vale Oh, son aracnios y eleganfibios ¿Qué hacen aquí? Bueno, ese es muy pe... Son aracnios y eleganfibios ¿Qué están haciendo aquí? También están Cubie y Benocto Algo debe estar pasando ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Son grandes dokkais de este mundo En el pasado luchamos juntos Somos muy amigos Encima están los generales De los dos bandos ¿Se puede notar la tensión desde aquí? Puede ser que Bucinio Les haya causado algún problema Vamos a hablar con ellos Hostia, esto no me lo voy a venir, ¿eh? Muy cute, tío Vale, están ahí... Esto será algún DLC o algo Posiblemente va a estar en inglés, ¿eh? Me lo voy a venir, ¿eh? Ah, no, míralo ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Es que se me hace muy raro Que esta gente aparezca de repente ¿Nizan? ¿También os habéis dado cuenta De lo que está pasando? Ah, pues no, no, no Es de la historia tal cual De lo que está pasando A lo mejor han visto a Bushino Es un yokai alto Que lleva una máscara La estamos buscando No he visto un yokai así nunca Entonces... Estamos aquí reunidos Para hablar sobre un yokai del futuro Últimamente están apareciendo demasiados Y por tanto Hemos decidido hacer una reunión yokai ¿Reunión yokai? Estos son los del futuro Estos yokai del futuro Nos hicieron una propuesta Y por eso estamos ahora Pensando qué hacer Tal vez haya sido Los que dejaron la puerta abierta Pero ¿Podréis arreglarlo hablando? ¿Qué pasa? Que sea un general de guerra No significa que sea Lo único que sepa hacer Dependiendo de la actitud De los yokai responderemos Como veamos He estado activo últimamente Y mi cuerpo está muy cansado ¿Y tú eres un general de guerra? Ey, ey, ey Que conste que yo En ningún momento Te he dicho nada Chicón ¿No hace falta ponerse así? Bueno De todas formas No me iba a meter En una pelea por esto Hasta que este problema Se acabe Tendríamos que hacer equipo Es solo temporal Exacto ¿Y yo he pensado aquí A ver una pelea? Y por favor No vayáis a la orilla del río A medianoche Nos encargaremos nosotros Uy, que no vayamos Dice Que no vayamos Esos dos euros Que van a causar algún problema Y Bushiño Parece que no ha aparecido Puede ser que aparezca En la reunión de medianoche Nos han dicho que no nos metamos Pero no es mala idea Ir a ver lo que pueda pasar Ey, ¿qué pasa si Usapión Con Usapión Tenemos que ir a ayudarlo? Un detective no debería Centrarse en más de un caso Eso es verdad Entonces Separemos las misiones Yo me encargaré De buscar a Usapión Los demás Infiltrados en la reunión Yokai Entendido Pero ve con cuidado Claro Si estamos hablando de Usapión Seguro que lo encuentro Segurísimo Entonces Nosotros tenemos que ir A la reunión Yokai A la orilla del río A medianoche Echaremos solo un vistazo Para ver Que no se enteren Que no se enteren Se van a enterar Claramente Pero me da a mí Que se van a reunir Con Isotomas Y demás Y eso me preocupa No voy a mentir Eso me preocupa Y no voy a mentir ¿Ves? Este es el Benotto Que recordaba Con el pelo Así como azulito Los dragones En azul clarito Pero claro No sé por qué Yo había asociado Este a Benotto A Iluminocto Porque no recordaba Que había un Benotto Sin más ¿Vale? Vale, vale, vale No voy a tirar El pendecai Porque me sale una mierda Porque no tengo Gran cosa para tirar Además me había dicho Que luego más tarde Puedo cambiar Medallas de una estrella Por medallas más grandes Aquí hay algo Protonacris Un gato Eh, por cierto Tenéis razón No me había acordado Que tenemos Que tenemos Para hacer TP Lo que no sé Es como cambio De mapa ¿Sabes? Porque puedo cambiar Arriba Me pone para cambiar Pasado No sé qué No sé cuánto Expandir Claro, pero solo me puedo mover Dentro de la misma zona ¿No? O sea, yo no puedo ir A mí aquí Te le espejo Vale, 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 vale Vale, vale Eh, pues vamos a Al colegio Que está cerca del río Vale, es que estaba buscando yo Cómo paso a otras zonas del mapa Para decir dónde me quiero transportar Pero estaba ya bajo Lo del teleespejo Vale Uy, qué mona Cómo sale Por favor Me muero Vale, tenemos que ir A medianoche Es de noche Porque está el día Así un poco como oscurecido Así que imagino Que podemos ir ahora Directamente Supongo que esto es O sea, no anochecido del todo Así que esto no nos vale Vamos a pasar el tiempo Por aquí tiene que haber Bueno, estamos al lado Del sitio ya Eh, por aquí Dice que tiene que haber Algún sitio Para sentarse O algo, ¿no? Tiene como asura Por aquí Por aquí Dice que tiene algún banco Tío, estamos en un parquecito Tiene que haber un banco En algún lado No me jodas Ah, mira Creo que hay al fondo Hay un banco Sí Señora, quítense de ahí Pues un señor Da igual Pues señor Eh Ah, claro Si descans Ah, qué bien pensado Qué bien pensado Dice que si descansáis Aquí nos van a ver Qué bien pensado Loco Muy buena esa Eh, en el En los En los espejos Podríamos cambiar De hora también No tengo muy claro Eso ya da igual Pero aquí Tiene que haber algún sitio Más para cambiar la hora Vamos a Contigo puedo pasar La hora o algo No, no ¿Y con esto? Para pam, pam ¿Me restauras? No Vale Eh, vamos a buscar Un sitio para Para descansar Pero vamos Podemos ir a casa De Nizan Y ya está El sitio más Va a ser más fácil De encontrar, ¿sabes? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vamos por aquí Y deberíamos llegar En ahí menos Estaba por aquí Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pues está Al lado del Este Del conbini Bueno, el superispero ¿Cómo se llama? Mira, aquí está Pam, 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 pam Pam, pam Estaba buscando más bien Un sitio para sentarme Porque es más cómodo Y no tengo que estar Dando vueltas Y subir las escaleras Y toda la pesca Pero bueno, no pasa nada Vale, aquí está Whisper Tal y cual Nada A sobarla Me voy a la cama Dormir hasta la noche En verano Ya es de noche Pero bueno Vale, supongo que con esto Ya nos vale, ¿no? Solo durante media noche Pero esto no nos vale Quiero decir ¡Ah, mira! Está lloviendo ¡Qué guapo! Igual sí que voy a tener Que buscar un banco ¿Eh? Porque es como que De noche no vale Tiene que ser como A media noche exactamente ¿Sabes? Son de noche Y son las 18 O sea, perdona ¿Qué clase de noche es esto? Mira, aquí tenemos un banco Perfecto ¿Qué clase de noche es esto? ¿Desde cuándo es de noche A las 6 de la tarde, colega? ¿Qué está hablando? Todos los japoneses Se hacen las 6 Ya es como hoy muy tarde Volvamos a casa Nada, nada, nada Nos vamos Las 23 está bien Así es lo que llegamos Seguramente pasa el tiempo Es que no sé Como de rápido pasa el tiempo Mejor vamos a poner Directamente a media noche Estamos aquí al lado No tardamos nada en ir ¿Sabes? No se nos va a pasar el tiempo Venga, descansar Ahí estamos Así, sí Así, sí Ya me deja Ya me deja hasta seguir Al perrete y todo ¿Sabes? Venga, vamos Vamos Creo que nunca había Estatán de noche Por aquí Por Florida Blanca Qué guapo Los coches Con las luces Encendidas y todo Y la bici, tío Está guapardo Y yo con la bici ¡Cling, cling! Que no se note Madre mía Estamos súper escondidos Una cosa loca ¡Oh! ¿Es el Benocto del futuro? Es como un Benocto del futuro Pero a ver Estoy así como en plan Hostia, hostia Quiero verlo Quiero verlo de cerca Ahora se verá Y el otro es Kyuubi Claramente, me imagino Esta es la reunión En Yokai Algunos Yokai Que no había visto nunca Me gustaría preguntarle A alguien sobre el bú ¡Míralo! Hostia, qué guapo El Benocto, ¿no? El Benocto Motero Tú, está guapardo El Kyuubi No me da tanta gracia Aunque seguramente En modo Shadow Side Estará guapo Que te cagas Pero el Benocto me flipa El Benocto Rockerillo Está guapo En lugar del gran gananta Venimos aquí Yo, Dios del viento Y yo, Dios del rayo Ve lo que os dije Son Fujin y Raijin Qué guay, tío Lo primero de todo Como representantes Pedimos perdón Oh, sorprendentemente Han venido alguien Que sabe del tema ¿Qué está pasando? No os lo podéis explicar Hay una profecía que dice Que un día la oscuridad Se esparcirá por el mundo Y con ella Una puerta aparecerá Con esa puerta abierta Parece que están entrando Yokais Por alguna extraña razón Ahí está el problema Pero no ha sido La intención del gran gananta Así que sacaremos A esos yokais de aquí Y el gran gananta Cerrará la puerta Entonces ¿Vais a cerrar la puerta Y mandaréis a esos yokais De vuelta a su mundo? Exacto Bajo el nombre de gran gananta Enviaremos a esos yokais A su mundo Y cerraremos la puerta Pues ya estaría Kyuubi Por favor Explícaselo a los yokais De la ciudad De acuerdo Venot Tú también Entendido Ah Quería ver A estos de En plan hablar O algo Parece que han solucionado Todo Parece que no haya peleado Los yokais del futuro Parecen muy fuertes Ahora es buen momento Para preguntar por Bushino Ahí está La princesa ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está? Bushino Está cambiado ¿Quién eres? ¿Dónde está la princesa? Hola Venga Bushino no es tan fuerte ¿Qué es esto? Vamos a irse a Ray Mi cuerpo Los ha dejado ahí Que no se pueden mover ¿Qué? ¿Les ha lanzado algo extraño? Parecería una flecha envenenada Hostia No nos iremos a enfrentar A esta gente ¿No? ¡Wow! ¡Hola, hola, hola! ¿Ese dragón Es el maldito Benocto Del Shadowside? ¡Qué guapo! Y el Kyuubi Es como un perro toloco Hostia Mira el Leganfibio Y el... Bueno No son Leganfibio Claro Son Fujin y Rayin Que tienen la forma De Fujin y Rayin Más o menos Hostia Pero el Benocto Es la hostia ¡Tú! Este poder Se han transformado Tenemos que hacer algo Pero hay muchos yokai ¿No crees que será un poco difícil? ¡Ja, ja, ja! El Fluxino está haciendo algo Esto se está poniendo interesante Esta flecha no debería tener tanto poder ¿Qué ha pasado? No lo sé De todas formas Nos ha servido de gran ayuda Ahora los detectives yokai Intentarán hacer algo Hostia, como tengamos que luchar ¡Ey, Katie! ¿Dónde está el perrito? Lo sigo escuchando Pero no lo veo El perrito está hablando ¡Ay! ¡Ay, mira! Que raro está brillando Katie va a ser Watcher, tío Está claro ¿Qué vida tendrá Katie? ¿Tal vez me está diciendo Que lo siga? Espérame ¡Vamos! Hostia, esto es un no parar Este juego siempre está pasando cosas Es una maravilla, tío Pasamos a Katie ¿Podemos ir? No me deja entrar al menú, tío No puedo mirar tampoco Habilidad de Watcher Porque no tiene reloj O sea que Pero supongo que lo va a conseguir Ahora o algo ¿A dónde me llevas? Ah, pensé que me ibas a pedir Que abrir a eso Digo, yo no puedo abrir Esa puerta, loco No tengo ni reloj Y mucho menos rango B, ¿sabes? Llega, aquí va automáticamente No tengo que estar dando ello Vale, no voy a montar boleda, ¿no? Claramente El perro hace unos movimientos Muy raros, ¿eh? Cuando me pones automático Te empiezas a llevar por callejones Y muchas veces Que te quedas atascado En una pared Venga, voy a mover yo Porque así puedo pillar objetos Patata frita sabor pizza ¡Vámonos! Lo que lo tengo todavía Es el wasabi Creo, ¿eh? Que igual tengo wasabi Ni me he enterado, tío Medicina asquerosa El frenador, tío Esa es la mierda Auténticamente Vale, por aquí Zanahoria ¿A dónde me va a llevar? A Spendekai Que sí, que sí, que sí Que vamos a conseguir El yokai watch aquí, tú A la vieja usanza Zadu ¡Vamos! Y esta máquina Qué extraño Que esté en las montañas ¿Eh? ¿Que quieres que la gire? Vale, allá voy Va a ser la princesa La Katie, tío Vale, tiradela A Spendekai Hostia, esto es muy Yokai watch 1, ¿eh? Tiene el reloj misterioso Eso es el reloj Que estaban todos Intentando sacar, ¿no? ¿Reloj? Uy, bueno, está Está dando ella Yo no digo nada Bueno, he dicho Bastante más cosas Lo que pone ahí abajo Pero bueno El globo está hablando Dice Me encanta como habla Junior, tío Katie reconocida como usuaria Del yokai watch arcane Creo que no Bueno, está hablando ella Así que yo me callo Será Weeper Me encanta como habla, tío Junior es muy mono Es muy mono, tío Me encanta como habla Vale, ahora podemos ver las habilidades Oh, pero no podemos ver las Sí, sí, sí Podemos, sí, podemos Vamos La Katie ¿Qué habilidades tiene Katie, tío? Repartición de vida Vale Una habilidad básica HP para Para Pero no es de vida Da HP a partir de tuyo Oh, sí que da vida Qué locura Vamos Bueno, una suma Hace un poco lo mismo Prácticamente con una de sus habilidades La velocidad a la que tú animas Si me recuperas Máximo Mejora repartición de vida Hace explotar fuego artificial y yokai Que atacarán a distancia al enemigo Oh Mejora el espectáculo yokai Aumenta la cantidad de ataques y rango Vale, 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 vale Qué más, qué más, qué más La probabilidad de que se te elija Para un cambio de personaje Aumenta un poco Oh, está bastante bien Recuperación pasiva En batalla tu vida Se irá recuperando Lentamente Ojo, cuidado Defensa en apuros Cuando tú ya estás abajo Tu defensa aumentará un poco Vale, qué más hay aquí El delifrigido del harisen yokai Eh, aumenta Vale, no sé qué es eso Estallido vital Invoca una estatuilla vital Por un tiempo Recupera vida Oh, es como lo de Damon aquí grande Estatuilla vital Mejorado Hostia, está bien Buenas habilidades, eh Burbuja Usa la succión yokai Y puedes ocasionar Que el enemigo comience a flotar Ah La cantidad de recuperador La succión es mejor La estallida de succión Lleva más Mejora de burbuja Cuando estés usando la succión Te fijarán menos Lo de siempre Vale, la purificación Que también lo tiene Nathan Vale Repartición yokai Fortalecimiento Claro, esto lo de siempre Vale, y enemigo Aturtir al rival Efecto de la velocidad Los que ha liado Lo de la experiencia Vale, ya está Vale, lo que más tiene Son movidas de curar Y esas cosas Oye, pues muy bien No sé si tenemos puntos 62 puntos A tomar por saco Vale El animáximo Lo vamos a subir un poquito Vamos a empezar a gastar puntos En un momentito, eh Mejora repartición de vidas Esto puede estar muy bien Para, para, pam Vale, bien, bien, bien Los fuegos artificiales Los podemos poner también Voy a ir mirando ya otras cosas Porque no me quiero gastar todo aquí ¿Sabes? De una Y me ha gustado mucho Lo de mi recuperación pasiva Lo quiero poner Vale, y ahora vamos a mirar Lo del Lo del totem ese de curación Gente, pues eso va muy bien Estatuilla vital aquí Esto lo vamos a subir a full, eh Esto lo vamos a subir a full Lo tengo clarísimo Y el de aquí arriba que hacía Que está ahí como marcado Al curar un aliado La cantidad curada aumenta un poco Uh, esto está muy bien, eh Eso está muy, muy bien Esto lo vamos a subir a full, eh Lo de la estatuilla Porque esto va muy, muy bien, tío Para, para, pam Vale Y asura guillizo Aquí tenemos El daño infligido Ah, el harisen será El típico Vale, el abaniquito Típico japonés, ¿no? Mira, esto lo podemos subir entero Así que ya tenemos esto No, no todo O sea, voy a subir simplemente Uno de cada Para poder pillar En la arriba, ¿sabes? Porque si no pillas uno No puedes ir a la siguiente Vale, bien, bien, bien Y así pillamos esto Que es para que cuando cure Cure más Lo cual nos va a venir muy bien Porque esta tía tiene curación Con básicamente todo Así que Vale, ¿qué voy a por aquí? La burbuja Esta también puede estar bien De momento vamos a subir solo uno Vale, vale, vale ¿Qué tenemos por aquí? Repartición yokai También puede estar bien Mira, purificación También la vamos a subir Que puede estar bien Para cuando nos Espiriten algún yokai Vale Vamos a subir esto de aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y qué más tenemos por aquí? Probabilidad de aturdimiento Puede hacerlo fortalecimiento El efecto de velocidad Vale Probabilidad de aturdir al rival Se ve un poco aumentada Esto me está muy bien En el aturdivar Súper fino, tío Y de momento el resto de puntos Me lo voy a guardar, ¿vale? El resto de puntos me lo voy a guardar Para ir poniéndolo poco a poco Porque ahora tendremos que mirar también De equiparla Que no tiene nada, tío Ahora tendremos que equiparla Con algo a esta mujer Vale Tiene sobre todo espíritu Por lo que veo Vale Ah, no podemos equiparle nada ahora Hostia, pues qué putada Porque no sé ni qué habilidades lleva ¿Sabes? O sea No sé Ahora mismo no sé qué habilidades lleva Esta chica Pues no podemos hacer nada Va Oh, tiene una habilidad El Animáximo es para curar Vale Tiene el Yasuda aquí Hizo Vale, vale El Animáximo es para curar Qué locura Madre mía Qué bien nos vendió una bici ahora Porque imagino que esta no puede usar Claro Esta no puede usar el El TP ¿Sabes? Qué bien nos vendía Una habilidad Que tenga una bici ahora Con esta chica O poder usar los TP Pero ni una ni otra Oye Tiene buenas habilidades Katie, ¿no? O sea Va a ser la healer principal Es full healer, tío Casi todo lo que tienes para curar O sea Nasume tiene algo de healer Pero tampoco tantísimo De hecho Nasume lo que mejor tiene Para mi gusto Son los drones Los drones son una maravilla, tío Eh Voy a grabar primero O sea Clarísimamente Tenemos aquí para pelearnos Y todo, eh Guarda, guarda Hombre A ver No va a ser que me maten ahora Y la liemos Ya Y tenemos que hacer todo esto Hostia, qué guapo Pues mira Vamos a hacer una cosa Voy a echar un combatito aquí delante Con el largarra Y luego ya si eso En el siguiente vídeo Vamos a full a A por lo que tenga que pasar ahí atrás Porque seguramente Va a pasar muchas cosas, eh Mira lo que llevo, tío Llevo un yokai Vale, esto es para quitar IP Y esto es para curarlo Es siempre Vale, 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 vale A ver otras habilidades El Magi Okurs Este ya lo sabemos Magi Hanashi Ah, estos son los foggarts artificiales Vale, vale, vale Vamos a sacar el Jizo Va a curar al pobre Junior Que está el pobre reventado ¿Dónde está? ¿Dónde está Junior? Aquí, aquí, aquí Venga, ahí Pero, pero Metete a curar, hijo mío Si te vas para otro lado No curamos Vale, mete Mete fuerte También es que supongo Estos bichos serán flojitos Cura muy poco La esta Ah, no, no Cura, cura, cura Cura, cura bien Cura pero de verdad Muy bien Junior, muy bien De momento es que no puedo pegar mucho más O sea, tenemos esto Y tenemos los foggarts artificiales A ver los foggarts artificiales Otra vez Oye, los foggarts artificiales meten Poca broma Venga, curado Oh, me ha chetado Grandísimo Espérate, vamos a pillar esto A ver si podemos pegar Claro, por eso he pegado más fuerte Es porque me estaba chetando Junior, ¿no? O algo Qué guapo Falta ver el Animaximum Pero bueno, Animaximum pone que curaba a todo el mundo O sea que El Animaximum es para guardárselo en momentos clave En plan de Me van a reventar la cara Espérate, ahora ¿Sabes? Oh, qué guapo ¿Qué hago? Voy a la historia Es que ahora quiero ver qué pasa, tío Pero es que seguramente va a ser larguito, ¿eh? Venga, va Vamos a ir, gente Tenemos que ver esto Maldita sea Se nos ha ido de las manos Va a ser difícil acabar con ellos Menos de esperar Que el del kiwi del futuro Me enorgullece Que sea fuerte Pero ahora eso nos perjudica Da igual No es tiempo de relajarnos Tenemos que hacer algo ¿Qué? ¿Quieren luchar? ¿Por qué luchen conmigo? Espera, no puedes venir Es muy peligroso Genier y Kei, tío, se ayudarán ¿Eh? ¿Puedes ver a los yokai? Sí, puedo verlos ¡Ay! También tienes un yokai watch Sí, justo ahora lo acabo de recibir Es un yokai watch arcane Por fin algo que nos viene bien Esta chica también tenía un yokai watch Pero lo ha perdido Sí, perdón por no poder ayudar En la batalla directamente Con tu reloj tendremos Más posibilidades de ganar Ayúdanos Vale, lo intentaré Yo te intentaré ayudar En todo lo que pueda Que tengo experiencia Peleando con un yokai watch Venga, vamos Dios, el benotto Del Shadowside Es una locura De guapo, eh Mira, está ahí arriba El dron de los objetos Tío, que todavía no lo hemos usado Por cierto Dios, el benotto Tío, que colmillacos Buah De locos Vale, preparación Vamos a ir por el benotto ¿Vale? Si me deja marcar objetivo ¿Por qué no me deja marcar? ¿No puedes marcar Un aliado? Pero yo no quiero marcar un aliado Lo que quiero Ah, claro, claro Tengo que Es que nunca me acuerdo Cómo funciona esto, tío Ah, sí Claro, entonces en el combate De los benotto cruz Sí que podía, tío Lo que pasa es que no me acordaba Cómo iba Pues chicos Todos aparece que este puede curar ¿Sabes? Vamos a tirar por Tirar unos misilitos Pillamos por aquí Ponemos la estatua Y ahora a pegar Venga, a por él Qué guapo Vale, benotto casi está ya, eh Benotto fuera Y estos personajes No los tenemos chetados, eh Antes que me digáis No, es que tienes armas No, no, no Con esta no llevo Ninguna armatocha Antes que me digáis nada Vale, que también te lo digo Que si me hubiera dicho También me hubiera importado Un mojón O sea, los iba a usar igual ¿Sabes? O sea, si hubiera tenido Un personaje chetado Como, bueno, ¿por qué no me den Objetos chetados? ¿Qué le hago? ¿Me dan un objeto Todo chetado y no lo uso? Que soy tonto No, pues ya está Eh, berenjen En tempura Qué rico Pam, pam Me gusta más con miel Pero es tan rico Me esperaba que la batalla Fuese más larga Yo también, Valeria La verdad Hemos podido solucionar esto Gracias a ti Te lo agradezco Gracias a todos Esto lo habéis conseguido vosotros Todavía no nos hemos presentado bien Encantada de conocerte Soy Valeria Yo soy Katie ¿Eres miembro de los detectives yokai De los que hablaba Junior? No, no formo parte Del equipo de detectives Yo estoy en la agencia De detectives misteriosos Todavía faltan yokais Por vencer Es verdad Aún quedan yokais En la orilla del río Esperad Los yokais que hemos derrotado Estarán bien ¿Un hospital o algo del estilo? ¿Existe algo parecido para los yokais? Dejadlos así No pueden morir Porque son yokais Esperad Katie tiene un yokai watch Me debería resultar fácil Sanar a un yokai En serio El yokai watch es increíble Espérate ¿Puedo 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 reivir yokais caídos? Está vacilando ¿No? ¡Hala, hala! De dos en dos además ¿Los ha curado? Tu yokai watch es una pasada ¿Qué estoy haciendo aquí? Nunca pensé que me iban a poseer Katie, tu reloj es una locura Parece que sí Creo que deberíamos dejar nuestras versiones del futuro solas Perdón por los problemas que os he alcanzado ¿Eh? ¿Cómo que del futuro? ¿A qué te refieres? Somos yokais del futuro Veníamos aquí a resolver un problema No queríais pelear contra nosotros, ¿verdad? No, ese búho nos atacó por sorpresa Entonces, ¿qué ha pasado entre estos yokai? Solo sé un poco de información Así que vamos a organizarla Vale, ya se lo ha contado todo, ¿no? Así que unos yokai del futuro Estaban reconciliándose con unos del presente Pero le lanzaron una flecha ¡Qué mal! Así que no Me encanta Valeria, Dios, tío Es que es la mejor Así que no sabía nada de todo esto Me pregunto cómo estará un sapien Ahora, los otros usuarios de Yokai Wars Tienen que estar luchando contra los otros yokai Esos son los detectives yokai, ¿verdad? Exacto Ahora que se han calmado las cosas por aquí Vamos a ayudar Esos yokai son muy fuertes Contar contigo es una gran ayuda Gracias, os ayudaré en todo lo que pueda Venotu y Kiu He decidido prestarle su fuerza durante un tiempo ¡Vamos! Vosotros os deberíais quedar aquí Aunque estés curados Os será difícil pelear de nuevo Sí, gracias por tu consideración Espero que se solucione el problema Mucha suerte Kitty, recuerda que nos tendrás que ayudar con tu reloj Venga, vayamos a la orilla del río ¡Vamos! ¡Qué guapo esto! ¿No se quedan aquí? Oh, quería verlos de cerca, tío Eh, mandarlo con una habilidad nueva Porque... No, misiones no Porque se me hace raro Eso de que vayamos revivido O sea, no hemos curado Hemos revivido Yokais No, no, es que como tenemos una habilidad aquí Que está Como... Pues ves Bloqueadita ahí como en plan raro Como muy raro Uy, la ni máximo Sí que se lo voy a subir, eh Porque así tenemos la habilidad esa de... De... De curar a todos más rápido Es como pim, pam, pum La creemos ya Venga, hasta luego Así que... Genial Ya, que íbamos a tener que maxearla, eh Tremenda rotura de personaje, chaval Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Porque si no Si nos vamos ya a los otros Seguramente sí que se va a hacer el vídeo ya Bastante largo Así que vamos a dejarlo por aquí, gente Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!